Venga y diga lo que quiera, como no, que yo no me pongo bravo, por eso ya estoy en el baile, como no, que yo me enojará ganando, y eso es de la vida, es una cosa dulce, pero todo lo acuerdo, y por eso digo así. Venga y diga lo que quiera, como no, que yo no me pongo bravo, por eso ya estoy en el baile, como no, que yo vengo a ganar ganando, y eso es de la vida, es una cosa dulce, pero todo lo acuerdo, y por eso digo así. Parañando, hasta aquí en la paella, parañando, parañando, hoy para Guatemala, para Costa Rica, una feya rosa, parañando, parañando, es un gritaria, parañando, parañando. Alañando 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 Arraniendo Tarifa ya Para allan pa aca Arañando formate mala Got rica Arañando Para allan que alma Y ahora, viene el ritmo pegajoso Ahí va, esto si tiene sabor ¿Qué? ¿Qué vaya? ¡Vaya! ¡Suscríbete al canal!